Es una proyección musical más y estamos llevando a cabo claro ya contigo, esto es ISAW Proyección, San Luis Potosí, Santillo Coahuila En contacto En contacto En contacto El sonido de la energía El sonido de la energía El sonido del poder Cada segundo Cada minuto Cada instante Vas a visitar Su música El sonido de la energía Fúmbia Fúmbia El sonido de la energía 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 El sonido de la El sonido de la energía 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 Fúmbia Un especial para El sonido de la energía El sonido de la energía El sonido de la energía Bienvenido de la energía El sonido de la energía Chacho, Cubano y... ¡Brembo! ¡Todo listo, cabrones! Subieron la mota, también el alcohol. Subieron la mota, también el alcohol, niña. Subieron la mota, también el alcohol. Y ahora es más caro ponerse un pasón. ¿Qué le pasa, muchachos, y qué borracho? La peste de los chicos huele bien gancho. Gastas tu tiempo, todo tu dinero. Estás en la ruina por andar de culero. Todo está listo ya para iniciar nuestro gran especial. Claro, ya casi llegando al final de este año, triple cero. Y todo está listo para llevar nuestro gran especial a San Lorenzo. ¡Dos veinticinco! ¡Oh, oh, oh! Voy a los barrios, ven a los arriba. ¡Oh, oh, oh! Con el chombinacrita. ¡Cómo le gusta a la piña a la chica! ¡A la chica le gusta a la piña pera! Vamos a empezar a compensar el ambiente del cotorreo. Y a pasarla con la madre, cabrones. Aquí comienza el ambiente de la música. ¡O, oh! ¡Corpiona! Estamos llegando con más de loco sacando al piano con los parranderos únicos y originales en San Lorenzo 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225 Con ese tema queremos recordar a un amigo que ya no está con nosotros pero en nuestros corazones siempre estará vivo Eso es para él Queremos dedicarnos, dedicarnos Claro, claro Hoy, hoy Y siempre para mí Caníbal A él que mira Llevo el nombre de José Salvador Moreno Flores Eso es para ti ¡La cumbia, millonaria, millonaria, millonaria! ¡Gromoterembato, grromoterremato, grromoterremato! La cumbia colombiana Llega también para los pica-pica Titanes de titanes La topo chico Colombia 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 Somos pocos Pero todos Pero todos Locos 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 Y para continuar Aquí es la segunda De la millonaria 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 Es el especial Al ritmo Música colombiano Únicos y originales Parranderos 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 De la millonaria Páranderos Una vez más Son los atos Un vez más Son los atos Un vez más Son los atos Un es más Son los atos Un vez más Y sí, sí, sí Amables amigos Este es el grupo terremoto Con su estilo incomparable Para todos ustedes Únicos y originales Barranderos Únicos y originales Pica Pica Que chiquen a su puta madre Lo bueno es que nos vale madres Lo que piensen esa bola de orjetes Tan nos vale madres Que inventamos esta bolita A gastarte en la oreja Con esto chico En la producción de música colombiana Más energía Más cumbia colombiana Más especiales Para ti Para Santi Colombia Más especiales Pura Colombia Bajo el farón de aquel rincón, la china y el pelón están en el atracón. Uy, qué sabrosura, pero mira qué recora, la china es una escultura, pelón está en la espesura. En el colchón de aquel cantón, la china quiere con tonaja, dice el garañón. Yo te prometo, chiquita, que no más contigo, changuita, mira cómo está la pobrecita, con esa onda se me agüita. Ay, chiquita, mi vida, hay cosita consentida, nunca me desprevenida, que luego te pegue el sida. Para salir del atorón, mejor se portó pelón, con capucha y con acordeón, me salió bien la canción. La música de Sanso Piña, Sanso Piña, Sanso Piña, es tu música. Eso se llama la china y el pelón. Ahí van a saludar en especial al mozo, Leo, Paníbal, Torres y San Luis. Luis, 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 Luis Con esa onda se me agüita Ay chiquita mi vida Ay cosita consentida Nunca andes desprevenida Que luego te pegue el sida Para salir de la toro Mejor se portó pelón Con capucha y con acordeón Me salió bien la canción Vamos a la cumbia Vamos misioneros Baila Juana Baila Juana Estamos en la banda Los pica pica Los pica pica Los pica pica De la topo chico De la topo chico Siempre invitamos Nunca igualados Santicolombia Libre Hormiga Hormiga Santos Jefe Jefe Baila Juana Mi cumbia Baila Juana Mi cumbia Hormiga Simpia Más Más Música Música Baila Juana, mi cumbiamba Baila Juana, mi cumbiamba Estamos con dos bandas Nosotros somos 25 Y nos pica pica Titanes En una red de cumbia Y en una red de cumbia enamorado a una muchacha Después que a mí se me acabó el dinero Yo tuve que vender hasta las abarcas Después que a mí se me acabó el dinero Yo tuve que vender hasta las abarcas ¡Opa! 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 Entonces tuve que empeñar el sombrero Vamos a hacer la parte Me quedé sin abarca y sin sombrero No me pude conseguir la muchacha Yo en otra red de cumbia Págame mi sombrero y las abarcas ¡Opa! 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 Con el sabor Vallenato 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 En la cumbia se fue sana Para que goce un rato Se da todo con la gana Con el sabor vallenato En la cumbia se fue sana Para que goce un rato Se da todo con la gana Con el sabor Vallenato La cumbia Colombia En el especial Con saor Y más energía La cumbia Cumbia, 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 cumbia Venganos Para saludarte Chicana Chicana Serapim Padinha Palina Dinos Promi Madre 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 Pica, 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 pica Que la cumbia es agua sana Para que goce en un rato Que la toco con la gana Con el sabor vallemato Que la cumbia es agua sana Para que goce en un rato Que la toco con la gana Con el sabor vallemato Con el sabor vallemato Con el sabor vallemato Y el sabor vallemato Y el sabor vallemato Y el sabor vallemato Como suena la cumbia En Saltillo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Kee-san, en esta tocada te presenta, el gran poderío, en unidad por toda banda, como el marching on, con la más perrona potencia efectiva en sonido, y lo más nuevo en sonido digital, todo esto y más, junto a ti. Un espectáculo de poca madre. 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 Vámonos a bailarnos, eso es Premio Cumbiera Pícala, pícala Vámonos para ellos, pica, pica Y para ti, Babas, Puñao, Lleras, DJ, Vale Pícala, pícala, sonido, pícala, pícala Pícala, pícala, sonido, pícala, pícala Un sonido que es famoso, que pica a la gente con discos Tiene la gracia muy honda, que no hace gozar la gente Entre semana y domingo, se une para cosorrear Bailan las alas y las cumbias, bug y guarasa y danzón Pícala, pícala, sonido, pícala, pícala Pícala, pícala, sonido, pícala, pícala Mira muchacha, yo quiero contigo bailar esta cumbia Antes que acabe el sonido, quiero entrenar otros pasos Sonido, échale ruido, ahora que estoy yo gozando Con una muchacha muy buena, que nunca te olvidará Pícala, pícala, sonido, pícala, pícala Pícala, pícala, sonido, pícala, pícala Y con ustedes, el embajador de Tepito Pon los abullo Y que bonito, mira Consuelo, pícala, pícala Pícala, pícala, sonido, pícala, pícala Pícala, pícala, sonido, pícala, pícala Amables amigos, sigan pasando un rato bastante, súper agradable Ahí va, para que vos el amigo de Flores y Tepito Sí que sí Cumbia, colombiana, con más y más sabor Ese es el Supergrupo Colombia Y esto es Hoy, Vía la Negra Y en el especial Cabato, Cabino Colombia El Pozo, Leo Carriba, Torres San Luis Y el viejo Hoy, hoy A mí me gusta cómo mueve la cadera A mí me gusta cómo mueve la cadera Hoy la gente ya te empieza a hacer ruedas Hoy la gente ya te empieza a hacer ruedas Y un bonito que a mí me gusta Es ese tambor Tambor La cumbia se oye bonito Con el sonido Con las tardes allá en la playa Vía la Negra Con las tardes allá en la playa Vía la Negra Bailaba cumbia Mi cumbia buena Bailaba cumbia Colombiana 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 Hoy, Vía la Negra Me gusta cómo mueve la cadera A mí me gusta cómo mueve la cadera Hoy la gente ya te empieza a hacer ruedas Y parranderos 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 La, 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 la Vuelve más y mejor música colombiana En la música de El Pascal del Grupo Rampa Ojitos Rasgados Cumbia Canto en la noche serena La luz de la luna Me canto así a ti Porque al cantar mi canción Yo me acuerdo de ti Desde que te conocí Tus ojos, tus ojos rancados Que son un encanto Los llevo yo aquí El mente guardado muy bien ¿Cómo voy a olvidarlo si yo canto por ti? Somos únicos y originales Parranderos y pica pica Y a todos los que nos copean les decimos que ¡Se chiquen a su puta madre! Somos únicos y originales Y bailando con Cariño, cariño, el destino Dame su mirar Con nada es mucho más Qué lindos tus ojos, tan lindos Tus ojos rancados, no los dejes de olvidar Tus ojos, tus ojos rancados Que son un encanto Los llevo yo aquí El mente guardado muy bien ¿Cómo voy a olvidarlo si yo canto por ti? La 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 Vamos a la cumbia Conténtico poder Poder vallenato Y la caribeña Piel morena Linda mujer, piel canela Tu boca linda quiero besar Con tu color, piel morena Todos contigo quieren bailar Caribeña, piel canela Tus ojos me van a hechizar Como se entera el trigueña Que yo me voy a enamorar Al sonar el amador Se alegra el corazón Se forma la parranda Cuando toco acordeón Suena la huachada Que toma agua y el terror Y esa caribeña Sigue en mi corazón ¡La jubilada! ¡Colombiana! ¡Para la gente que baila! ¡Y goza! Allá por la San Lorenzo Los veinticinco ¿Todo bien? ¡Ánimo cabrones! ¡Farranderos! Y los pica pica Titares del Otopo Chico Brenda Cubano Chacho Cubiano Cabiano 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 Escoby Y Juan Juan Una noche de vela Formamos juntos un carnaval Caribeña Pier canela Tus ojos me van a hechizar Como se quiera el trigañar De ti yo me voy a enamorar Al sonar el amador Se alegra el corazón Se forma la parranda Cuando toco acordeón Suena la guachara Grito Padro Agua Miezo Y esta caribeña Sin mi corazón Colombiana Tenía que ser Sabor De cumbia, de cumbia, de cumbia, de cuaba Cumbia, 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 cumbia Gombia, 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 gombia Gombia, como gombiana, para un saber Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va En la música de llamadores a portajenos Ese es el ritmo de la gombia A Bihón, A Bihón, A Bihón, A Bihón Para ti Pinocho, para ti Gangas, para el Charlie, para el Charlie Lily, Pikachu y Javis Javis, 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 Javis Javis, 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 Javis El carbón se alzano pica. Cuidado pollito bello, Esparrando yo te miedo, Capaz donde te llevo, Y como mi abujón. Cuidado pollito bello, Esparrando yo te miedo, Donde quiera que te llevo, Y como mi abujón. Pica, pica, el abujón, Pica, pica, un cerdo, Pica, pica, el abujón, Pica, pica, el abujón, Pica, pica, el abujón, Pica, pica, un cerdo, Pica, pica, el abujón, Pica, pica, el botón. Y con ustedes, Los llamadores de Cartagena, Con mucho sabor, sabor de cumbia, Así que sí. Música Música El melón le gusta goce, Esparro, zanda, no pica, El melón le gusta goce, Esparro, zanda, no pica. Lo que era que yo avisteo, en la flor de invernadero, la flor como me mareo, pico con mi agujón. Lo que era que yo avisteo, en la flor de invernadero, la flor como me mareo, pico con mi agujón. Pica, pica, el agujón, pica, pica, el agujón, pica, pica, el agujón, pica, pica, el agujón. Y para continuar, más de la música, aquí está, aquí está, es el ritmo de la colombiana, es la colombiana. Vamos a bailar con el ritmo de la cumbia, caribeña, 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 car ¡Para comida! ¡Es saludos para el Santi Colombia! ¡El Nicle! ¡El Hormiga! ¡Santos! ¡Y el Pistolas! 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 ¡Este es el nuevo sonido de los dominantes de la cumbia! ¡Para que respeten! ¡Y el Pistolas! 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 ¡A ver! ¡Vamos diciéndole nuevas drogas! ¡Con esta tela de los pocos! ¡Y los chicos! ¡Locos del pueblo! Los paraleares de la zona de la zona de la zona de los 25 Los titanas, 100% pararon los los tópicos El atopo chico, el atopo chico Cubiando los pomos, cubiando los pomos Cubiando los pomos, que vamos a bailar Positos de galopera, que vamos a gozar Saquen los pomos, que vamos a bailar Saquen los pomos, que vamos a gozar Llora, llora, llora ¡Oye! ¡Qué rica cumbia! ¡Vamos a darle a uno y a otro! ¡Sí! Y en especial, a la lintero de la Isabel Armalia Saquen los pomos, que vamos a bailar Saquen los pomos, que vamos a gozar Mi cumbia colombiana, que vamos a bailar Mi cumbia colombiana, que vamos a gozar Saquen los pomos, que vamos a bailar La vieja como te vamos a gozar Tiro Tarrantero de la Puebla Insurgente La noche que tú te fuiste Yo me quedé solo y triste La noche que tú te fuiste Yo me quedé solo y triste Ay, negra, ¿por qué te fuiste? Yo nunca te olvidaré Ay, negra, por favor Ay, negra, vuelve a mí Ay, negra, por favor Ay, negra, vuelve a mí Ay, acá el sabor de la cumbia bella Estamos avanzando con toda la energía de la música más solombiana Desde San Luis Potosí Para la gente que baila y goza Titanes, claro, el atopo el chico Siempre pica pica Y los parranderos de la San Lorenzo Dos veinticinco Eso es, la noche La noche, la noche, la noche trice La noche que tú te fuiste Yo me quedé solo y triste La noche que tú te fuiste Yo me quedé solo y triste Mi negra, ¿por qué te fuiste? Yo nunca te olvidaré Mi negra, ¿por qué te fuiste? Yo nunca te olvidaré Ay, negra, por favor Ay, negra, vuelve a mí Ay, negra, por favor Ay, negra, vuelve a mí Oye, Pancho, repícale el sabor Mira que nos vamos pa' México ¡Toma! ¡Venomen! ¡Sigue la cumpia! ¡Sigue la cumpia! Esa es de Mónquia Esa es de Mónquia Con un saludo A una linda chica Para ti ¡Rosa! 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 Aquí te lo dejamos Esto es para ti Escúchalo Capullo de rosa Tú bailas cumpia Capullo de rosa Bailas tambor Capullo de rosa Tú bailas cumpia Capullo de rosa Bailas tambor Contorsiones que dan tu cuerpo Cuando el tambor Marca el compás Y baracho Los corazones Muy sonrientes Deben danzar Capullo de rosa Tú bailas cumpia Capullo de rosa Como ninguna Capullo de rosa Tú bailas cumpia Capullo de rosa Como ninguna Capullo de rosa Tú bailas cumpia Capullo de rosa Como ninguna Capullo de rosa Capullo de rosa Capullo de rosa Capullo de rosa El sol Se acabó Finalizamos Con la Zampuzana Con la Zampuzana MG Eme g ¡Eme g! Eme g! Eme g! creo que hace falta que comience la fiesta ¡ Legacy! creo que hace falta que comience la fiesta Llegamos a la parte final El especial cumbia colombiana Son los parronteros En San Lorenzo 2.25 Los pica-pica Ficales en la Topo Chico Solo para ellos Retroceder nunca Rendirse jamás Somos Somos 100% parronteros Y pica-pica Y nada más Abrazozando a Pachuco En su local WEPAGE 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 Hoy y siempre De corazón Quis-quisao Eso se acabó El equipo de Hino No se acabó Cómo Gracias por ver el video.